y ahora vamos a sacar una rodacha de pozo de galerón es pura pesca de marido si el puesto queda pelón es porque no se consigue ¿cuántos pozos son? ¿cuántos pozos son? dos pozos mire allá está uno y acá está el otro ¿aquí quien preparó la barbacoa mi amigo? ¿quién fue el bueno? mande Ramiro ¿quién es Ramiro? el collazo de la encarnación la persona de azul mire tómale foto y te van a tomar la foto de la comida vaporeando calientito y va justo a tiempo para atender bien a la gente ¿a qué hora la pusieron amigo? a las 7 y aquí estuvo velando la quinta o nomás la avienta y vámonos ya le tiene calculado todo ándele un buen chef no revela tu secreto jajajaja eso sí pues mire pues ahí está la barbacoa ¿cuántas reces? bueno dos ándele muy bien ándele pues mire ahí está ya lista ¿ya cuántos años tiene haciendo ya la barbacoa mi amigo? tres años tres años y en tres años ya se volvió un experto ándele ándele muy bien ¿lo contratan para matar a ser barbacoa? ¿lo contratan para ser barbacoa? sí mire nada más ¿y dónde lo pueden encontrar? ¿aquí? ¿aquí mero? yo soy de aquí ¿ustedes aquí? sí mire nada más si tienen un evento en puerta y son de aquí ahí está el compadrito ah que les hace la barbacoa saluditos al compadrito que quieran mandar saluditos que quieran mandar saluditos que quieran mandar anden mire nada más saluditos al carnal en Belén que está en Jiusco bueno en la primera bueno para acá donde está la comida bueno aquí nos encontramos con la señora la chef o cocinera ¿qué nos tiene por aquí preparado? asado picadillo asado picadillo pollito en salsa verde pollo en salsa verde bonling ¿usted fue la que se a ver con todo el maquete? ¿se preparamos? no hay que las compañeras las compañeras ándele muy bien ¿usted es la madrina o familiar de la que se llama? familiar ¿qué es de ella? parecamos parientes parientes algunas palabras que le quiera dar ah pues que le diré él le sigue sirviendo porque vea que en todo anda usted que disfrute su fiesta ándele que disfrute su fiesta en compañía de todas las personas que la queremos ¿tu nombre? Reyes Vásquez ahí está la señora por acá por acá vienen nuestros amigos le traen la barbacoa ¿verdad? la barbacoa la barbacoa la barbacoa la barbacoa ahí va ahí va ahí va la barbacoa la barbacoa la barbacoa la barbacoa el fideito la barbacoa la barbacoa la barbacoa él estaba despidado encontró unas armas certeras la vida le arrebataron y nunca Santa María tú vas a ser mi testigo dos días después de su muerte vuelven a sonar los tiros ahí murieron diez hombres por esos mismos motivos fuente que la tierra blanca tú que lo viste pasar Tomás 1 2 2 2 del 2 1 2 2 2 . 2 2 2 1 2 1 2 1 Con el ruirito de Juanito Con el ruirito de Juanito La muchacha se vuelve loca ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!